¡Ruego, ocupen sus escaños, por favor! Señorías, les pido un poco de silencio, por favor. Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3 del reglamento. En sustitución de doña María Pilar Ramallo Vázquez, pregunto a don Juan Manuel Constelo Carbón si jura o promete acatar la Constitución. Don Juan Manuel Constelo Carbón ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Es por ello que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Galicia que integran la delegación, que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara, en nombre de todas sus señorías. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra en primer lugar el señor don Gonzalo Caballero Míguez. Gracias. 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 Muchas gracias, señora presidenta. Boa tarde. Buenas tardes, señorías. Les habla un gallego que utiliza a diario la AP9, la carretera fundamental para comunicar cinco de las siete grandes ciudades gallegas, que vertebra a tres cuartas partes de la población en Galicia y que tiene uno de los peajes más elevados de España. Una autopista de Tuy a Ferrol, de sur a norte de Galicia, pasando por Vigo, por Pontevedra, por Santiago, por Acoruña. Pero todavía hoy es más caro en peajes desplazarse de Vigo a Coruña que de Vigo a Madrid. Un peaje de 22,30 euros por circular del sur al norte de Galicia resulta inadmisible. Una carga abusiva que limita la movilidad y la competitividad a las gallegas y a los gallegos. Cada día la concesionaria recauda más de 300.000 euros, unos 130 millones de euros cada año. Se trata de un auténtico expolio a los gallegos y a las gallegas y es necesario aliviarlo. Mientras otras autopistas de la misma época regresan al ámbito de lo público y se levantan peajes, el gobierno presidido por José María Aznar decidió prorrogar la concesión de la AP9 hasta el año 2048. Prorrogó un negocio para lo privado, un atraco a los bolsillos de los gallegos y las gallegas, un regalo envenenado que seguimos pagando. La rebaja de los peajes del AP9 es una cuestión fundamental para los gallegos y para las gallegas, especialmente para aquellos con más dificultades económicas que ven cómo tales peajes limitan su derecho a la movilidad y a la circulación efectiva a través del territorio. Y por eso quiero agradecer a los grupos que han apoyado los presupuestos generales del Estado que de este modo hayan posibilitado lo que va a ser una rebaja histórica de los peajes en el año 2021. Sin los presupuestos generales del Estado, que incorporan 63 millones de euros para bonificaciones en la AP9, la rebaja parcial pero sustancial de los peajes no sería viable. Como decía quien fue diputado en esta Cámara y un socialista de referencia, Ceferino Díaz, socialismo y galleguismo son los dos rasgos identitarios de los socialistas gallegos. Defendemos la rebaja de los peajes y la transferencia de la AP9 a la autonomía gallega. Somos el único partido de los presentes que participó en la redacción del Estatuto de Autonomía de Galicia, dentro del cual cabe la transferencia de la autopista que es vital para nuestras comunicaciones. Como se ha hecho, por cierto, con otras autopistas de titularidad estatal en circunstancias análogas en otras nacionalidades históricas como Cataluña o el País Vasco. Los argumentos que se intenten aducir en contra de este traspaso se vendrán abajo a vista de los precedentes. La posición de los socialistas gallegos no es romper España. No creemos que España nos robe, sino que creemos en una España plural y diversa y queremos fortalecerla en su diversidad. No queremos vaciar el Estado, sino que queremos un Estado eficiente, responsable y moderno. Creemos en el Estado de las autonomías, en la cogobernanza y en el principio de subsidiariedad para una gestión racional de la AP9 en la que la proximidad permita la mejor gestión posible. Y por eso respaldamos la transferencia a Galicia. La gestión de la AP9 desde la proximidad es ya una reivindicación histórica en nuestra comunidad. Frente a quienes tratan ahora de ponerse medallas, cabe recordar aquí que la primera reclamación de la titularidad de esa autopista para Galicia fue obra del entonces presidente Emilio Pérez Tauriño y que es hoy ya una demanda asumida por unanimidad por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la anterior legislatura cuando se aprobó esta proposición y también ahora. Mientras el Gobierno de Aznar prorrogó la concesión de la autopista hasta el 2048 y el Gobierno de Mariano Rajoy vetó de forma continua el debate de la transferencia del AP9 en el Congreso, es necesario avanzar en la rebaja de los peajes y en el traspaso de la autopista. Hace ya dos años esta Cámara se abría al debate de la transferencia y hoy solicitamos a todos los grupos que vuelvan a hacerlo. Decía Castelao que el verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hecho. Pues bien, la unanimidad del Parlamento de Galicia en torno a la reclamación de la titularidad del AP9 da buena muestra de lo que representa esta infraestructura en nuestra comunidad. Hoy Galicia solicita avanzar en la transferencia del AP9, que es la mejor forma de cumplir con un Estado y con un país mejor. Esa es la España y la Galicia que queremos. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor Caballero. También para presentar la iniciativa tiene la palabra la señora doña Ana Pontón Mondelo. Señorías, boa tarde. Imagínense que viajan en coche desde Madrid a Vigo. Son 603 kilómetros. Pagarían 13 euros en peajes. Una vez en Vigo deciden ir a Coruña, tienen que ir sí o sí por la AP9 y comprobarán cuando lleguen a Coruña que han pagado 17 euros. ¿Cómo es posible que 150 kilómetros sean más caros que recorrer 600? ¿Cómo es posible que la AP9, la principal arteria de Galiza, una infraestructura económica fundamental para nuestra economía, sea una de las autopistas más caras del Estado? Cada día, unas 22.000 personas utilizan la AP9. Cada día, 22.000 personas son víctimas de una estafa legalizada que aporta beneficios millonarios a la concesionaria, pero que lastra la economía de familias y empresas gallegas. Para que se hagan una idea, una trabajadora que viaje de Santiago a Coruña 21 días al mes y hay miles, se gasta 294 euros en peajes. 294 euros en peajes. Un 16% del salario medio de Galiza. Las cifras, señorías, hablan por sí solas. La AP9 es la única autopista de su generación que tiene la concesión máxima, 75 años, hasta el 2048. Las demás son gratuitas o pronto lo serán. Y se preguntarán, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues es evidente que por decisiones políticas. La historia de la AP9 es la crónica de una discriminación con Galiza. La historia de un saqueo que nos ha costado millones de euros en peajes. Acabar con la discriminación y con esta estafa está detrás de la petición de la transferencia como punto de partida para que la AP9 pase a ser lo que siempre debió ser, una infraestructura al servicio de los gallegos y de las gallegas y no al revés. Pero, como decía, esto no es fruto del azar. En 1994, Felipe González y Borrell tiveron la gentileza de ampliarnos la concesión 10 años, hasta el 2023. De no ser así, hace ocho años que podríamos circular libremente por esta autopista. En el 2000, fue José María Aznar quien tuvo la gentileza de ampliar la concesión 25 años más y como guinda la privatizó a precio de saldo. La consecuencia es que tenemos los 219 kilómetros de autopistas más caros del Estado y la concesión más larga. Itinere recaudó en 2019 153 millones de euros, una media de 420.000 euros diarios. Como ven, las tarifas son ruinosas para los usuarios, pero son un maná para los fondos buitre propietarios de esta infraestructura. El coste de la construcción del AP9 está más que amortizado con una recaudación de 3.115 millones de euros desde su apertura. Por eso, desde el Venegá pedimos la transferencia como primer paso para acabar con esta discriminación histórica. Pero esta transferencia debe realizarse libre de cargas. Queremos una AP9 rescatada, igual que rescataron las radiales madrileñas con miles de millones por parte del Estado. Ya es hora de tener una AP9 gallega y libre de peajes. El Venegá considera que este periodo de sesiones debería ser plazo suficiente para la aprobación definitiva de la transferencia. Después de 41 años, siete meses y seis días pagando, es hora de que empiece la cuenta atrás para hacer realidad esta demanda. Y, mientras tanto, cumplan con los acuerdos políticos. Aprovecho esta tribuna para recordarle al Partido Socialista el acuerdo de investidura con el Venegá que recogía una rebaja histórica de las peajes de la AP9. Esas bajadas siguen pendientes porque el Gobierno del Estado está incumpliendo su compromiso, no con el Venegá, sino con los gallegos y las gallegas. El señor Sánchez no está haciendo esperar al Venegá, sino a los miles de gallegos y gallegas que cada día usan la AP9 y que esperaban que el Partido Socialista no actuase como el Partido Popular. Los acuerdos son para cumplirlos y el presidente Sánchez no está cumpliendo con Galiza. Cumplan lo firmado y dejen de hacer esperar a las gallegas. Y termino ya, señorías, compartiendo una reflexión. La AP9 es un símbolo de dos atropellos. El primero, la discriminación histórica con nuestro país y representamos la convicción de que Galiza tiene que jugar otro papel en el Estado que reconozca su estatus de nación. El segundo, la AP9 es también un símbolo de cómo los gobiernos de Madrid han gobernado de espaldas a los intereses de los ciudadanos y en beneficio de las multinacionales y los fondos buitre. Está en su mano, señorías, acabar con estos dos atropellos. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Pontón. Finalmente, como representante del Parlamento de Galicia y para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor don Diego Calvo Pouso. Gracias. Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes a todos. Como representante del Parlamento de Galicia, como representante del Partido Popular de Galicia, pero sobre todo, como gallego, me siento profundamente honrado de poder defender hoy aquí, en esta tribuna, los intereses de nuestra comunidad. Hoy tenemos una demanda unánime que hasta en tres ocasiones fue apoyada por todos los grupos que formamos parte del Parlamento gallego. Tres partidos que hicimos una causa común, una demanda de toda Galicia, de Galicia unida, que trasciende y supera las diferencias ideológicas que tenemos y las habituales discrepancias. Encaja, además, perfectamente en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía y la hace una comunidad autónoma que ha sido siempre leal a España. Me gustaría que entendiesen que los gallegos no pretendemos ni antes ni ahora ser un problema para España. No pedimos nada que no se haya hecho antes ni atente al marco jurídico de nuestra convivencia. Es sencillo, solo aspiramos a mejorar mediante la gestión directa la relación entre los ciudadanos, las empresas, el territorio y esta infraestructura que es básica en nuestro territorio. La AP9 es el eje vertebrador de Galicia. Todo lo que ocurre cada día en la AP9 tiene influencia en miles de ciudadanos, en miles de familias y en miles de empresas. La planificación de las obras, la organización del personal en las cabinas, el mantenimiento del firme, la limpieza de la maleza en los márgenes, las autorizaciones sobre vías que conectan con la AP9. Todo tiene repercusiones en el territorio y en la sociedad gallega y en especial los peajes. Este enero hace apenas unos días la AP9 ha sido por cuarto año consecutivo la autopista de España que más ha incrementado los peajes. Por decisiones que se toman en despachos alejados de Galicia y que no tienen en cuenta el impacto sobre los ciudadanos. Sería impensable que la Junta de Galicia decidiese ampliar la AP9 con cargo a los bolsillos de los ciudadanos y no con cargo al presupuesto, como ocurrió en el año 2011 por parte de la Administración General del Estado con el señor Zapatero al frente del Gobierno. Difícilmente el Gobierno gallego autorizaría un pacto por el cual se pueden subir los peajes durante 20 años cuando encima de la mesa tenemos un informe del Consejo Consultivo de Galicia advirtiendo que ese acuerdo es nulo de pleno derecho. Pero no es tiempo de reproches, no es tiempo de echar la vista atrás, es tiempo de mirar hacia adelante, de pedir un cambio, de gestionar con responsabilidad, con conocimiento territorial y con responsabilidad social también. Es tiempo de recordar que el AP9 es patrimonio de los gallegos, que no es patrimonio de una concesionaria, de una sociedad privada que hace valer de forma implacable no solo sus derechos sino también sus intereses. Por intereses de la concesionaria, hoy, tres años más tarde, hay muchos acuerdos que no se han llevado a cabo. El peaje a Redondela no se ha levantado como era un compromiso. En enero han vuelto a subir los peajes y de las bonificaciones no sabemos nada pese a que en los presupuestos generales del Estado estaban incluidas esas promesas. Fíjense, lo decían hace un momento mis compañeros, el viaje entre a Coruña y Vigo es hoy tres euros más caro tres euros más caro que hace dos años cuando se debatió por última vez la iniciativa en este Parlamento. En aquel momento el convulso panorama político que había, es verdad que en Galicia es mucho más estable y con una mayoría reforzada, todo hay que decirlo, hizo imposible que prosperara la iniciativa. Hoy pedimos de nuevo la transferencia, señorías, con un sentimiento integrador, con ánimo de unir y no separar y nunca de atacar al Gobierno aunque alguna diputada no lo crea. Hoy venimos a hacer una gestión más racional y más justa. La Junta puede gestionar la PNUD de manera más eficiente que el Estado. La Junta conoce el territorio y está más próxima a las necesidades de los usuarios. La Junta no está de acuerdo en que se incremente el peaje, sobre todo cuando en otras zonas de España se reduce el peaje o desaparece. Por eso esta transferencia es más justa que nunca con Galicia y con los gallegos. Es una infraestructura vital para Galicia, vertebra 5 de las siete ciudades, de las grandes ciudades que tenemos en Galicia, donde se asienta el 70% de la población y el 80% de la actividad económica. No tiene consideración estatal, no conecta aeropuertos ni puertos de interés general del Estado ni tampoco llega a la frontera. Pero esa titularidad estatal hace que muchas veces las obras que afectan a la P9 sufran retrasos muy grandes. Voy finalizando. La transferencia de la P9 es un iniciativo con un recorrido que lleva un largo camino. Demasiado largo, diría yo. Y aprovechando que este año, el año 21, es año santo, año xacobeo, permítanme decirles que los gallegos de camino sabemos mucho. Estoy convencido que esta vez llegaremos al final del camino y que entre todos lo haremos realidad. Quiero agradecer de antemano el voto favorable a todos los grupos que lo han manifestado antes de la celebración de este pleno y quiero desearle como año santo que es un buen camino a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Gracias. Intervienen ahora los grupos parlamentarios de la Cámara. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el grupo parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues una vez más en esta Cámara abordamos un tema importante, como es el de las infraestructuras, un tema fundamental para España, también para cualquier país, por ser un asunto estratégico. Un asunto estratégico que tiene que ser tratado como tal y no como un arma política, un arma partidista, una moneda de cambio para conseguir apoyos políticos. Sin embargo, en la política española estamos acostumbrados a usar las infraestructuras como conglomerado de favores y cálculos electoralistas. Miren, nosotros, mi grupo parlamentario Ciudadanos, llega a esta Cámara, llega a este debate con muchas dudas, en concreto tres sobre esta proposición de ley. Hay dudas que, en primer lugar, ya se plantea en la propia exposición de motivos de la proposición de ley. Porque fíjense que se señala en esta exposición que la AP9 circula íntegramente por Galicia, cosa cierta. Pero no dicen que sirve, a su vez, de conexión con Portugal, lo que la convierte en una vía estratégica, en una vía de interés general del Estado. Además, esta autopista, señorías, también ha sido considerada itinerario de interés europeo. ¿Por qué no se habla de esto en la exposición de motivos? A lo mejor conseguimos averiguarlo, consigo enterarme personalmente a lo largo de este debate. La segunda duda nos surge al ver tanto al Partido Popular como al Partido Socialista intercambiando su opinión respecto a este asunto según el momento político en el que nos encontremos o la oportunidad que tengamos delante. Hoy ambos vendrán aquí, ya lo han hecho sus representantes en la Cámara Gallega, a decirnos que esta transferencia es irrenunciable para Galicia, pero lo cierto es que no siempre han pensado ustedes así, señorías. El PSOE lo dirá porque tiene firmado un acuerdo con el BNGA que incluía esta infraestructura a cambio del apoyo de la investidura del señor Sánchez, cosa que os ha reconocido o os ha recordado la señora Pontón. Y el PP lo dirá porque hoy ya no está el ministro de la Serna ocupando la cartera de fomento. Es decir, como ya no está el ministro de la Serna, pues volvemos a plantearlo en la Cámara. Porque, señores del PP, hay una noticia, lo pueden comprobar ustedes, en el faro de Vigo de 31 de julio de 2017, con el ministro de la Serna y el presidente Feijo, en el que el ministro de la Serna niega el traspaso de la AP-9 tres días después de aprobarse la propuesta en el Parlamento Gallego. Díganos ahora si ese coste inasumible del que hablaba el ministro de la Serna cuando estaba en el Gobierno ya ha desaparecido o es un ejemplo más de la clásica e irritante estrategia tanto de PP como de PSOE de prometer en la oposición lo que se negaron a hacer cuando estaban en el Gobierno. Y la tercera duda que se nos plantea es que en esta proposición de ley no se hace referencia a quién va a pagar el coste de las modificaciones del régimen económico financiero de la concesión. ¿Lo hará la Junta de Galicia? ¿Con qué presupuesto? Ustedes hablan como que el presupuesto, que este asunto de vital importancia, para ustedes no importara, ¿no? Y es una de las cuestiones principales de este debate. Tres dudas que nos plantea este debate, pero nadie en esta proposición de ley y todavía en esta tribuna le ha dicho a los gallegos la verdad. Y es que el traspaso de la titularidad del Estado a la Junta de Galicia de la AP-9 no implica que se vaya a reducir per se el peaje si no hay una revisión del contrato de la concesionaria, del contrato de concesión. Una revisión que se puede realizar independientemente de quién sea el titular de esta autopista. Se apruebe o no esa proposición de ley, se puede hacer una revisión del contrato de concesión. Por tanto, no estamos hablando tanto del expolio, como se ha dicho aquí, a los gallegos, sino de quién se pone la medalla, de ese agravio comparativo con el resto de autonomías, de esa discriminación histórica o estafa, atropello a los gallegos o por una cuestión de justicia que se ha llegado aquí a decir hace unos minutos. ¿Saben cuál es nuestra postura respecto a las infraestructuras? Lo repite esta portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en cada oportunidad que tiene. La posición de ciudadanos es que creemos que es más necesario hoy que nunca un pacto nacional por las infraestructuras que evite situaciones como esta. No podemos jugar al poli bueno o al poli malo en temas tan serios. No podemos jugar a intercambiar papeles dependiendo de la situación y del momento o quién está en el Gobierno en cada ocasión. Un juego, este juego que se ha llevado durante 40 años, que explica el despilfarro y las infraestructuras infrautilizadas de nuestro país. Como les decía antes, la titularidad no tiene nada que ver con los peajes. Si de verdad la Junta quisiera rebajar los peajes para los usuarios, podría haber negociado con el Gobierno de España y haber acordado asumir una parte del coste del peaje. O, por su parte, si el señor Ávalos quisiera que esta no fuera la vía con los peajes más altos de toda España, podría haber modificado los términos del contrato, como se hace en múltiples ocasiones. Por tanto, esta proposición de ley, sin ninguna otra acción, no va a suponer nada nuevo y puede que suponga una decepción para los gallegos. Esta proposición de ley, sin ninguna acción adicional, no baja los peajes, no reduce el coste de operación de la infraestructura y, mucho menos, rescata la concesión. Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley porque recibió la unanimidad de todo el Parlamento gallego, pero les adelanto que estaremos muy vigilantes ante su tramitación para que este cambio de titularidad no cueste más dinero a los españoles. Señorías, nosotros seguimos creyendo que la AP9 es una vía de interés general, seguimos estando a favor de la corresponsabilidad en la planificación y en el coste de las infraestructuras y seguimos estando en contra de hacer electoralismo con las inversiones. En Ciudadanos seguiremos apostando por una política de infraestructuras común que trate a todos los ciudadanos por igual y que no haga distingos entre españoles dependiendo de lo relevante o no de la fuerza política que lo pide. Esta es la solución que proponemos, un Pacto Nacional de Infraestructuras, y seguiremos trabajando por ello. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias. 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 Señor presidente. Presidente, antes do máis, quero saludar a representación que hoxe nos acompañou do Parlamento da Galiza, Diego Calvo do Partido Popular, Gonzalo Caballero do Partido Socialista y a portavoz nacional do Venega, a compañera Ana Pontón. Hoy vamos a dar un paso importante para poner fin a una situación de espolio y de discriminación a Galiza en materia de infraestructuras. La P9, como consecuencia de decisiones de sucesivos gobiernos españoles de un signo u otro, acabó por convertirse en una de las autopistas más cara del Estado español y una de las pocas con concesiones de larga duración. En este momento, solo tres con períodos concesionales de 75 años, dos de ellas, por cierto, en Galiza, pues además de la P9, también está la P53 entre Santiago y Lalin. Así, mientras la mayor parte de las autopistas de la red estatal finalizaron o finalizan la concesión y pasan a ser libres de peaje en el periodo de 2018-2022, la P9, que inicialmente finalizaría el periodo concesional en 2013, estará, si no se remedia, sujeta a concesiones y la concesión hasta el año 2048. Esto, como consecuencia de dos prórrogas, la primera de 10 años realizada por el Gobierno de Felipe González hasta el 2023 y la segunda por el Danar de 25 años más. En ambos casos, de forma directa, sin concurso y por obras que de ninguna manera justificarían ampliaciones tan abusivas. Pensemos que la ampliación de la concesión realizada en el año 2000 se justificó para compensar la construcción de un tramo de 8 kilómetros sin peaje entre Fene y Ferrol y, parcialmente, la circunvalación de Vigo. Es decir, 25 años de prórroga por 8-10 kilómetros. Todo un regalo a la concesionaria. ¿Qué rigor pueden tener los informes técnicos y económicos para justificar semejante barbaridad? El problema es que esta fechoría la estamos pagando desde entonces todos los gallegos y gallegas. Es polio, por tanto, y discriminación. Veamos. Más allá del rescate de las radiales madrileñas al que ya hizo referencia mi compañera Ana Pontón, el año pasado el Ministerio de Transportes anunciaba que asumía con cargo a los presupuestos generales del Estado la ampliación del puente del centenario en Sevilla, en la S-30, pero directamente vinculado a la A4. 102 millones de euros. Y nos parece bien. Pero la ampliación de la ponte de Rande, en la AP-9, sobre la ría de Vigo, fue imputada a las tarifas y, por tanto, pesa sobre los usuarios y usuarias gallegos durante 20 años. No es justo, porque estas políticas reiteradas desde hace 24 años que llevaron unos peajes excesivos e injustificados en una autopista más que amortizada suponen un lastre al desarrollo de Galiza y de nuestra economía. Hay que recordar que la AP-9 articula todo el eixo atlántico de nuestro país en el que se ubican, como ya se dijo, cinco de las siete ciudades más importantes, los tres aeropuertos, los cinco puertos de interés general y la mayoría de los pesqueros, el 70% de la población y también la mayor parte de la actividad económica de Galiza. Son muchos los trabajadores y trabajadoras que tienen que utilizar a diario esta vía de comunicación por la inexistencia de una alternativa diaria efectiva para las que los peajes suponen una merma real de sus ingresos. Y muchas también las empresas situadas en el eixo atlántico gallego para las que las tarifas suponen un sobrecoste inasumible en sus costes de producción que lastra su competitividad. Pensemos sólo que un vehículo pesado de cualquier empresa productora de logística deberá ganar por un recorrido entre Ferrol y Tui, ida y vuelta, casi 100 euros. Exactamente 97,5 euros. La consecuencia es que la mayor parte de los autónomos y pequeñas y medianas empresas evitan utilizar la AP9 saturando vías convencionales inadecuadas y masivamente pobladas. Sólo hay que conocer el hábitat disperso de Galiza, aumentando los problemas de tráfico, pero también el riesgo de accidentes graves. Y nos preguntamos, ¿nunca la Administración del Estado evaluó el coste humano, social, sanitario y ambiental que esto provoca? Todas estas son razones más que suficientes para que en Galiza exista un amplio consenso social sobre la necesidad de que la AP9 sea rescatada para la gestión pública, se libere de peajes y se gestione en nuestro país con criterios de interés social y ambiental. Un objetivo que el BNG lleva muchos años impulsando, tanto a nivel social como institucional, bajo el lema AP9 Galega SMPH. Fruto de ese esfuerzo y del impulso social son las proposiciones de ley del Parlamento de Galicia que, lamentablemente, durante mucho tiempo, chocaron con la mesa de esta Cámara y con el veto del Gobierno de Mariano Rajoy hasta que en el año 2018 fue admitida a trámite. Desgraciadamente, las vicisitudes políticas no permitieron concluir este trámite, pero esperamos que en esta ocasión sí sea posible. En todo caso, el BNG, sin anunciar a ese objetivo de una autostrada al Atlántico Pública Galega SMPH continuó trabajando para conseguir mitigar el impacto económico de las tarifas. En consecuencia, en el acuerdo de investidura entre el BNG y el Partido Socialista se recogieron medidas que fueron en su día muy bien valoradas por la sociedad gallega, pero que están aún pendientes de cumplir. Entre ellas, esta de la transferencia que ahora estamos abordando. Pero, además, y cito textualmente, como mínimo la bonificación del 100% del peaje para los usuarios recorrentes, tanto particulares como profesionales y durante todos los días de la semana. El coste de la bonificación correrá a cargo de los presupuestos generales del Estado. Gratuidad del tramo Vigo Redondela y asumir también el incremento de 1% anual correspondiente a los convenios de 2011 y de 2013. Son todas ellas medidas necesarias y que, además, cuentan con un respaldo presupuestario, por lo que no se entiende que el Gobierno, en vez de anunciarnos que el 1 de enero se empezaban a aplicar, nos anuncia un nuevo incremento de tarifas que provoca que, por cuarto año consecutivo, los peajes del AP9 sean los que más suben de todo el Estado español, un 0,92%. Más grave aún si tenemos en cuenta que, con la estación de otras dos, la AP6 y la AP7, en toda la demás autopista del Estado español bajaron los peajes entre un 0,08% y un 0,11%. No existen razones objetivas para que el Gobierno continúe demorando la aplicación de estas rebajas y descuentos, por lo que cada día que pasa sin aplicarlos afecta a la credibilidad del Gobierno y a la hora de cumplir con los compromisos establecidos y perjudica a todos los gallegos y gallegas. Es por ello que el VENEA se mantendrá firme en la reclamación de su aplicación inmediata, en la conciencia de que en esto tenemos a toda la sociedad gallega detrás. Hoy, en todo caso, esperamos dar un paso significativo en la buena dirección, avanzando en el camino de la transferencia definitiva del AP9 a Galiza. Es de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rego. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Ancumupudem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez Reino Varela. Gracias. 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 Gracias, señora Presidenta. Boa tarde y boa tarde también. Y un saludo a los representantes del Parlamento de Galicia que hoy nos acompañaron aquí. Hoy es un día importante para Galicia. Después de muchos años de demandas, de indignación, de una enorme indignación en Galicia por la situación del AP9, después de años de concesiones vergonfosamente ampliadas, después de años también de bloqueos del Partido Popular al debate de esta proposición de ley en esta Cámara, hoy por fin vamos a debatir, y si todo va como parece a iniciar, el proceso para el trámite de la transferencia de una infraestructura fundamental y básica para Galicia, como es la AP9. Estamos aquí para debatir un tema que en Galicia, como ya se ha dicho, genera total unanimidad por parte de todos los gallegos, de todos los partidos políticos de nuestro país y además por el conjunto de sectores sociales. Algo simple que cualquiera puede entender. El eje principal de comunicación de Galicia, el que comunica cinco de nuestras siete ciudades, el 70% de la población, tiene que estar gestionado desde Galicia. Pero recapitulando, ha sido un largo y tortuoso camino. En primer lugar, y hay que insistir, aunque ya se dijo ya aquí, dos ampliaciones de concesiones con gobiernos centrales, la última del señor Aznar y del Partido Popular que nos hipotecó y que trató de blindar la estafa de la AP9 hasta el año 2048. En segundo lugar, años de bloqueos al debate de esta iniciativa en esta Cámara. Bloqueos por parte del Partido Popular, también de Ciudadanos, cuando tenían mayoría en la mesa de esta Cámara. Y hay que recordar hoy aquí que fue este grupo parlamentario el que llevó al Tribunal Constitucional una iniciativa para pedir amparo ante este bloqueo sistemático por parte del Partido Popular y de sus socios de la derecha. Y, finalmente, con la llegada primera de un Gobierno progresista, el Gobierno de coalición, se han empezado a ver los primeros imprescindibles pasos para solventar este agravio que supone la AP9. Por una parte, el desbloqueo al debate de esta iniciativa y, por otra parte, el compromiso presupuestario con Galicia que, por vía de bonificaciones, aliviará profundamente el día a día de miles de gallegos y gallegas, usuarios, transportistas y familias que se mueven por la AP9. Así que estamos, por fin, hoy aquí para debatir si la AP9 es gallega o no es gallega. Creo que los datos son evidentes. La AP9 es una infraestructura localizada de norte a sur íntegramente en Galicia. Conecta las cinco ciudades, más del 70% de nuestra población y creo que son exactamente las condiciones para poder aplicar los artículos 148, 150 de la Constitución y el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia. En segundo lugar, una vez que consigamos esta transferencia y ahora que tenemos también por vía de bonificación de los presupuestos generales del Estado una ayuda al día a día de la gente que se mueve por la AP9, tenemos que abordar algo que es fundamental. Además de ser gallega, el conjunto de administraciones tenemos que trabajar para que la AP9 vuelva a ser pública. Estamos hablando de una infraestructura que es una anomalía y de un agravio innecesario y que, por tanto, hay que acabar con él de una vez por todas. ¿Cómo puede ser, señorías del Partido Popular, que rematen estos años las concesiones del AP1, AP2, AP4, AP7, AP68 y para la AP9 tengamos que esperar hasta el año 2048? ¿Cómo se ha podido tolerar que otras autopistas de peaje lo hayan sido por 25, por 30, por 20 años y que la AP9 vaya a ser casi por 75 años? Las autopistas de peaje van a ser una anomalía en el Estado español y hay que recordarlo. ¿Y en qué se traduce esta anomalía en el caso de la AP9? A millones de usuarios, ciudadanos y ciudadanas, dando enormes beneficios a fondos de inversión y a fondos buitre. El caso es que, una vez avanzada la transferencia, hoy iniciamos, damos este importante primer paso en un momento en el que, no solo en este ámbito, sino que, en general, es incontestable el consenso ciudadano al respecto de la importancia de que sectores clave de la economía, el sector energético, el sector de las infraestructuras, el sector farmacéutico también pasen por el filtro de lo público, tenemos que trabajar todos y todas para que una infraestructura estratégica como la AP9, por su papel como instrumento de desarrollo, de dinamización económica de Galicia, de conexión internacional, de inclusión social y de vertebración, sea recuperada para el control público. Hoy, por lo tanto, inicia el camino. Un camino que esperemos que no trunque, por cierto, el Gobierno de la Junta de Galicia y del Partido Popular, hay que recordar que esta de efectuarse será la primera transferencia en trece años. Un camino que pasa por tramitar la transferencia del AP9 y que pasa, en segundo lugar, porque el conjunto de Administraciones implicadas abramos el debate y asumamos el rescate del AP9 para lo público, para que deje de beneficiar a lo privado y para que beneficie a lo público. Por lo tanto, AP9 Galega y, además de Galega, pública y gratuita. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Contreras Peláez. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Anuncio el voto contrario de nuestro grupo a la proposición de ley. Esa se da la peregrina, o quizás no tan peregrina, circunstancia de que esta proposición de ley da cumplimiento al punto 4 del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, suscrito el 3 de enero de 2020, que aludía precisamente a la transferencia de la titularidad de la autopista AP9. Nosotros nos oponemos no solo por un principio general de rechazo al aumento constante del poder de las taifas autonómicas o de rechazo a la cesión sin contraprestaciones de un valioso activo patrimonial del Estado, sino que también nos oponemos porque estimamos que de esta transferencia pueden resultar obligaciones financieras muy gravosas para las sufridas arcas estatales. Me refiero al artículo 1.3 de la proposición de ley que establece que la Administración General del Estado conservará su cargo con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP9 las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor. Pues bien, en 2011 el Estado suscribió con la concesionaria Audasa un convenio en virtud del cual la concesionaria se comprometía a ampliar la autopista en la circunvalación de Santiago, el puente de Rande, etc. Y a cambio se le permitiría elevar un 1% anual el importe de los peajes durante 20 años acumulativos. Pues bien, como quiera que el artículo 1.2 apartado D de la proposición de ley atribuye al Gobierno autonómico la competencia de modificar el régimen económico de la concesión, lo previsible, lo que va a ocurrir de hecho, es que el Gobierno gallego rebajará efectivamente los peajes pero recaerá sobre el Estado la obligación de indemnizar a la concesionaria por el daño económico sufrido. Es decir, lo que ocurrirá es que el señor Núñez Feijó podrá colgarse la medalla populista de rebajador de peajes a expensas de los bolsillos de todos los españoles. Por cierto, el Gobierno de Rajoy vetó por dos ocasiones la transferencia que hoy discutimos alegando consideraciones de este tipo, consideraciones de equilibrio presupuestario, que si ya eran válidas en ese momento, ahora lo son mucho más en un momento en que nos asomamos a un déficit catastrófico del 14% en 2020. Por tanto, habría que preguntar al señor Casado si está de acuerdo con el señor Rajoy de 2016 y 2018 o si lo está con el señor Núñez Feijó de 2021, que resulta estar de acuerdo con Pedro Sánchez y con el bloque nacionalista gallego. Pero ¿por qué desea el Gobierno gallego la titularidad de esta autopista? ¿Es porque cree que por arte de magia van a bajar los peajes o va a gestionarse mejor? Por favor, no pensamos que sea esto. Pensamos que no quiere ser menos que el Gobierno vasco que desde el año 2019 y por dejación del Gobierno de la Nación posee las competencias sobre la totalidad de carreteras en territorio vasco, incluida la AP1 y AP8, autopistas que llevan hasta la frontera, enlazan con autopistas francesas y, por tanto, no parecen subsumibles en el artículo 148.1, disposición quinta, es decir, el relativo a las carreteras de posible titularidad autonómica. Y pensamos que este es un caso que ilustra muy bien lo que podríamos llamar la lógica perversa del Estado de las autonomías. Una lógica en virtud de la cual las autonomías se sienten obligadas a exigir cada vez más competencias para justificar su propia existencia y para no ser menos que las demás. Es el espíritu de la cláusula CAMPS del Estatuto Valenciano. Y en ese proceso se está privando al Estado de las facultades mínimas esenciales para garantizar la cohesión nacional, garantizar la unidad del mercado interno y la igualdad de derechos entre todos los españoles. La herida constitucional a través de la cual se produce esa sangría constante de competencias estatales es el artículo 150, parrafo 2 de la Constitución, ese artículo tautológico que viene a decir que se podrán transferir aquellas competencias que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia. O sea, lo transferible es transferible. Es la ley del embudo, es decir, un mecanismo unidireccional que opera siempre en la misma dirección. El Estado pierde competencias, las autonomías las ganan. Y esa unidireccionalidad ha terminado estableciéndose en nuestro subconsciente como prejuicio, según el cual lo justo, lo natural, es que el Estado pierda cada vez más poder y las autonomías ganen cada vez más poder. Y los que nos atrevemos a proponer lo contrario somos llamados fascistas. En Vox pensamos que el Estado de las autonomías ha fracasado. Es un Estado costoso, pesado. Hemos pasado de 800.000 funcionarios en 1978 a más de 3 millones en la actualidad. Es un Estado ineficiente, como estamos comprobando de manera dramática en la crisis actual. Y es un Estado que está destruyendo la solidaridad entre las regiones españolas, como se comprobó en su momento, con la imposibilidad de aprobar un plan hidrológico nacional razonable. Se hizo todo esto, se planteó el Estado de las autonomías, para intentar integrar definitivamente a los nacionalistas en nuestro sistema constitucional. Pues bien, se ha conseguido exactamente lo contrario. Los nacionalistas están menos integrados que nunca, han sido desleales en el ejercicio de las competencias autonómicas, se las han utilizado, especialmente las educativas y las de medios de comunicación, para adoctrinar a su población en el odio a España y en una versión falsificada de nuestra historia común. España es el único país del mundo en buena parte de cuyo territorio un niño no puede recibir educación en la lengua oficial del Estado. Y todo esto, por cierto, está ocurriendo también en Galicia. Reiteradas denuncias de la Asociación Hablamos Español indican que solo se imparten en castellano las asignaturas de menos valor lingüístico, por así decir, asignaturas como matemáticas o física química. El Gobierno autonómico gallego ha copiado toda la legislación ideológica de la izquierda, desde las leyes de violencia de género a las leyes de adoctrinamiento sexual en las escuelas, y ha copiado también el aparato mediático propagandístico de los nacionalistas catalanes. Me refiero a la Corporación Radio y Televisión de Galicia, que con sus cuatro canales de televisión, tres canales de radio y un presupuesto de 107 millones de euros en 2019. No vamos a favorecer el nacionalismo de Núñez Feijó con nuevas concesiones. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Contreras. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado Arce. Señora Presidenta, señorías, señoras y señores deputados, que integran a la Delegación del Parlamento de Galicia, benvidos al Congreso dos Deputados. Buenas tardes a todos. Señorías, anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia de transferencia de la titularidad y de las competencias de la P9, y que lo haré por varias razones que numero a continuación. En primer lugar, por respaldar una petición unánime del Parlamento de Galicia, en el que el Partido Popular es la primera fuerza política, por voluntad de los electores que revalidaron su confianza por cuarta vez hace bien pocas fechas en el mes de julio. En segundo lugar, por coherencia con nuestro voto afirmativo el 11 de diciembre de 2018, quien les habla también en esta tribuna, defendió el voto afirmativo a la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Galicia que era prácticamente similar a esta, con alguna pequeña modificación, y que decayó por haberse convocado anticipadamente las elecciones. Y es que realmente la transferencia de la P9 a la Comunidad Autónoma de Galicia no es un hecho nuevo, sino que es una demanda unánime del Parlamento de Galicia, repetido ya hasta en tres ocasiones, en los años 16, 17 y 18. Se ha dicho aquí, y yo lo ratifico, que la P9 es la principal vía de comunicación de Galicia, vertebra de norte a sur nuestra comunidad autónoma, donde vive el 60% de la población en esa franja atlántica, une cinco ciudades de las siete grandes urbes, y en torno a ellas se articulan prácticamente todas las carreteras importantes de la red diaria autonómica. Es cierto que esta autopista no circula más que en territorio de la comunidad autónoma, no entra en comunidades autónomas vecinas, tampoco conecta con Portugal, porque con Portugal se entra a través de otra autovía libre de peaje, que es la A55, y tampoco conecta ningún puerto o aeropuerto de interés general. Señorías, esta proposición de ley orgánica en el contexto actual es más necesaria y más oportuna que nunca. En los últimos años, aquí también se ha dicho, la evolución de las autopistas de peaje en España ha sido muy diferente. En algunos territorios los peajes han desaparecido por fin de la concesión. En otros, se ha rebajado considerablemente a consecuencia del rescate de las concesiones por parte del Estado. O simplemente, como en este año, apenas han subido, incluso han bajado a consecuencia de la evolución negativa del IPC. Pero ¿qué pasa con la autopista P9? Pues que viene experimentando en un corto espacio de tiempo incrementos extraordinarios de tarifas y subidas exponenciales que se van a repetir, además, en los próximos años. La concesionaria audaza mantiene unos peajes desorbitados que limitan el acceso a esta vía a las personas con menores recursos, que lastran las economías familiares, como aquí se ha dicho, y la competitividad de los sectores económicos, especialmente del sector del transporte. Y estos peajes en España han seguido su bien en el 2001. De los tres peajes de autopistas que han subido, la que más, la AP9. Señorías, los presupuestos generales del Estado para el año 2021, recientemente aprobados y que entraron en esta Cámara en el mes de octubre, prevén 55 millones de euros para determinadas actuaciones en esta autopista. 1,53 millones para la gratuidad del peaje de Vigo a Redondela. El peaje más caro de toda la AP9. Fue anunciada su liberación en el año 2017 por el ministro de la Serna, luego aplazada por el ministro Ábalos. Ahora hay 1,53 millones y todavía no se ha puesto en marcha esta medida que tendría que haber estado en funcionamiento a primero de este año, al igual que las obras necesarias que hay que hacer en Redondela como consecuencia de las obras de la autovía. Hay también 3,40 millones en los presupuestos para suprimir la subida anual acumulativa del 1% de los peajes durante 20 años y, además, con un interés del 8% fijo anual como consecuencia del coste de las obras. Una subida que, se ha dicho aquí, se debe a un real decreto de noviembre del 2011 del Gobierno de José Luis Rodríguez Apatero en vísperas de unas elecciones generales, luego adecuado por otro real decreto de 28 de octubre del 2018. Por cierto, se ha dicho aquí, yo lo repito, el Consello Consultivo de Galicia dictaminó que estos reales decretos son nulos de pleno derecho, así como las consecuencias derivadas de la aplicación de los mismos. Y, finalmente, 50 millones de euros que están previstos para bonificaciones para los peajes de los usuarios frecuentes, que son miles y miles de miles de personas. Esta subida, por cierto, es adicional a la gratuidad de los peajes que ya operan para los viajes de vuelta al día entre Vigo y Pontevedra y que sufraga el Ministerio gracias a la puesta en marcha desde el año 2013 por la anterior ministra de Fomento, doña Ana Pastor. Señorías, esta proposición de ley orgánica está basada en el respeto absoluto a la legalidad, a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía. Lo digo para aquellos que se les llena la boca de Constitución y de España y son incapaces de hacer valer las normas que nos hemos dado todos. La Constitución española, en su artículo 148, fija la posibilidad de traspaso en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma. Y este es el caso. Y dice que se transferirán en el 152 a través de una ley orgánica. Y el Estatuto de Autonomía de Galicia, tan ley orgánica y tan importante como otras muchas leyes que hay en el ordenamiento jurídico español, prevé la posibilidad de la competencia en materia de carreteras que estén en el territorio de la comunidad autónoma y en aquellas otras que, formando parte de la red estatal, sean objeto de transferencia, como dice el artículo 27.32. Señorías, con la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica, no termina más que un primer trámite, que es el trámite legislativo, pero luego viene el más importante una vez que sea aprobado, que es la negociación de la transferencia. La negociación que, como dice perfectamente, el artículo segundo de esta proposición de ley orgánica debe instrumentarse mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, Estado-Sunta de Galicia y el correspondiente Real Decreto de Traspaso de Servicios. Aspiramos a una gestión directa de la autopista, porque creemos que desde las comunidades autónomas, los que creemos en la Constitución, los que creemos en el Estado de las autonomías, los que nos indina que se llame taifas a nuestras comunidades autónomas, que se le falte respeto a nuestros gobiernos autonómicos, decimos que queremos un Estado en el que todos seamos leales, en el que todos vivamos bajo mismo paraguas, pero en el que se respete la autonomía, se respete la gestión y se aspire a una mayor solidaridad entre todas las regiones. Por eso, señorías, vamos a votar de corazón a favor de esta proposición de ley orgánica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo. Gracias. Gracias, Presidenta. Decíamos ayer, esta frase atribuida a Fray Luis de León bien podría servir para comenzar esta intervención, puesto que hace poco más de dos años ya fue debatida en esta Cámara una ley semejante. Pero en primero lugar quisiera saudar a nuestra lengua a los miembros del Parlamento de Galicia que ose nos acompañan na defensa desta proposición de ley e por extensión en o seu nome ao consunto da ciudadanía galega que, sen dúbida, é a primeira interesada na boa resolución do debate que ose nos ocupa. Esta é tamén a vosa casa. Un debate que se producía después de varios vetos de gobierno del Partido Popular para impedirlo. En efecto, en año y medio, el gobierno de Rajoy vetó tres veces con la anuencia de la señora Pastor que la transferencia de la P9 pudiera ser siquiera tratada en esta Cámara. Impedimento que cesó desde el primer momento que Pedro Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno. Y prueba de ello fue el debate que sobre esta cuestión pudo celebrarse el 11 de diciembre de 2018. Antes no se pudo. Tres vetos. Un debate que consiguió el voto mayoritario de la Cámara a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, salvo del Grupo Parlamentario Ciudadanos que parece corra cambio de opinión, pero que no pudo completar su recorrido a causa de la disolución de las cámaras. Pues bien, hoy retomamos con satisfacción la acción en su día paralizada y es motivo de orgullo que podamos volver en este salón de plenos a debatir la toma en consideración de este punto. Permítame que repita parte de mi discurso de aquel año 2018, puesto que hay razones que no cambian. Decía entonces que para Galicia, para las gallegas y gallegos, la autopista del Atlántico no es una autopista cualquiera, que la autopista del Atlántico es nuestra calle mayor, una vía de uso cotidiano, frecuente y multitudinario, que enlaza las zonas más pobladas de Galicia, una vía que afecta a nuestra movilidad de cada día, al no tener en muchos tramos no existir posibilidad real de vía alternativa razonable, bien por el estado de las carreteras secundarias, bien por los amplios rodeos, en algún caso verdaderamente amplios, que habría que dar y los tiempos que ellos significan. Su uso preferente no es para irnos de puentes, no es para uso vacacional, ni para viajes largos y de poca frecuencia. Al contrario, es la vía que usan cotidianamente trabajadores y empresas y la que se interrelacionan nuestras ciudades en todos los ámbitos del día a día. No olvidemos, como se dijo aquí, que une cinco de las siete grandes ciudades a través de un continuo urbano que es marca de la casa. Por ello, más que el énfasis en la titularidad de esta vía, que también, nos preocupa sobremanera el objetivo de movilidad de las personas, movilidad que no pretendemos que se contemple desde la óptica del privilegio, sino desde la óptica del equilibrio y de la sostenibilidad de nuestro sistema viario, criterios de equidad, criterios de justicia, criterios que se vieron abruptamente destrozados cuando se aprobaba en el año 2000 por el Gobierno de Aznar la ampliación de la concesión hasta el año 2048 con un alto nivel de peajes que son, sin duda, como recordaban mis compañeros del Parlamento de Galicia, carga insufrible para familias y para empresas. Y todo ello cuando se había prometido, y la frase del señor Rajoy aún resuena por las redes, la supresión de los peajes en aquella campaña electoral que ganó Aznar. De no haber sido así, estaríamos hablando de un escenario bien distinto, con una concesión que finalizaría en el año 2023. Tan solo quedarían dos años para finalizar la concesión. La Real Academia Española define la palabra agravio como trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación. Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han dado buena muestra con sus datos de que esto realmente es así. Y así también lo ha reconocido el actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Humana, el señor Ábalos, cuando afirmaba hace unos meses que el Gobierno reitera su compromiso para eliminar el agravio que muchos gallegos sufren con la P9. Un compromiso que no se quedó en palabras, sino que tomó cuerpo en los presupuestos generales del Estado. Más de 60 millones para reducir bonificaciones en los tramos de la P9. Bonificaciones que, en palabras del secretario de Estado, Sergio Vázquez, están diseñadas para acompañar a toda la concesión hasta el año 2048. Y que más pronto que tarde serán realidad, así como la gratuidad en el tramo de Redondela. Eso no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Y todos ustedes saben que esto es así. Y sí, es cierto que las bonificaciones figuran en el acuerdo de Gobierno, pero le recordaré una cosa. Los socialistas nunca acordamos nada que no sea coherente con nuestros principios programáticos. Por lo tanto, y xa que logo, que diríamos en gallego, ríanse, xa que logo, si hay un acuerdo, si hay un acuerdo para bonificar y reducir los peajes, es porque ya figuraban en los compromisos del PSOE e nomeadamente en los compromisos do PSDGAPESOE. Las palabras de Ose, de Gonzalo Caballero, son boa prova de lo que estuve a decir. Pero xa con Emilio Pérez Tauriño como presidente, se reclamaba transferencia de Atenove para Galicia. Después de lo que he escuchado, la verdad es que me resulta paradójico que aquellos que presentaron enmiendas a la totalidad de los presupuestos, para así tumbarlos, sean ahora quienes pretenden dirigir los presupuestos, quienes pretenden dirigir su ejecución. Justamente los que quisieron tumbar la subida de pensiones, los que no apoyaron las recomendaciones del Pato de Toledo, los que no apoyaron la Comisión de Reconstrucción, los que no apoyaron las subidas históricas en sanidad, en educación, en vacunas, en becas, como si todo ello no tuviera que ver con Galicia. Y los que no apoyaron sobre los presupuestos de 2018, descontando el AVE, un incremento de inversiones en Galicia de 300 millones de euros, un 62% en años de crisis y pandemia. Sí, señor Rego, haga las cuentas. Y, por supuesto, los que no apoyaron tampoco la partida de 60 millones para poder bonificar los peajes del AVE. Señorías, somos conscientes de que lo que hoy debatimos aquí es la toma en consideración de este proyecto de ley, lo que viene a significar que nos quedan horas arduas de trabajo por delante y en las que esperemos que el consenso y el acuerdo se impongan para llevar a buen puerto el fin perseguido, que es la transferencia del AVE a la Junta de Galicia. Este es el deseo de la mayoría de la ciudadanía de Galicia y esto es lo que se aguarda de todos nosotros. Os tempos son chegados. Esperemos que así sea. Máis nada, Beizón. Muchas gracias, señor Meijón. ¡Gracias! 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 Señorías! ¡Gracias! 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 de ley. Se suspende la sesión. 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 Se suspende la sesión.